Aunque Rusia y Estados Unidos son las dos enormes potencias militares que están ocupando todos los encabezados este 2022, la realidad es que muchos otros países del mundo cuentan con el poderío militar suficiente como para influenciar considerablemente el resultado de cualquier hipotético conflicto bélico. Por esta razón, basándonos en el número de recursos militares humanos y materiales de estos ejércitos, hoy listaremos el ranking de aquellos 10 que están considerados como los más poderosos del mundo, tomando en cuenta el número de soldados que sirven en sus filas, de vehículos blindados que poseen en tierra, de aviones militares que protegen sus cielos y de buques de guerra que patrullan sus mares, aun cuando posiblemente ya te podrás imaginar quienes ocupan los primeros tres puestos. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, en donde hoy conoceremos a los 10 ejércitos más poderosos del mundo para 2022. Este video está patrocinado por World of Warships, el juego de guerra naval gratuito para PC, en el que 44 millones de jugadores de todo el mundo combaten día a día, al mando de más de 400 buques de diferentes nacionalidades, que han sido modelados cuidadosamente de acuerdo a sus contrapartes de la vida real. Forja tu propio estilo de batalla en más de 40 mapas diferentes, mientras personalizas y mejoras cada uno de tus navíos, ya sea que elijas portaaviones, cruceros, acorazados, destructores o submarinos para hacer pedazos a tus rivales, en diferentes eventos colaborativos con franquicias como Transformers, Godzilla vs Kong, Ashur Lane y muchas más. Así que ya no esperes, y descarga World of Warships desde el enlace en la descripción de este video, y si eres nuevo jugador, utiliza el código FIRE durante tu registro para ganar 200 doblones, 1 millón de créditos, el buque Premium USS Texas, 20 camuflajes y 7 días de cuenta Premium, para que empieces con una gran ventaja, solo por ser suscriptor de la armería. Número 10 Brasil Siendo durante los últimos 10 años el único país de Latinoamérica cuyo poderío militar le permite ingresar en este ranking, Brasil ha bajado un puesto respecto al año anterior para ubicarse esta vez en el décimo lugar, superando aún así en poderío militar y por un gran margen a todos sus vecinos geográficos, contando hoy con una población total de 213 millones de habitantes, de los cuales 1 millón 700 mil son personal militar, 360 mil de ellos en activo y 1 millón 340 mil en reserva, acompañados en el aire por 142 aviones caza, 77 aviones de ataque a superficie, 125 aviones de transporte, 210 aviones de entrenamiento, 12 helicópteros de ataque y 167 helicópteros artillados o de transporte. Teniendo en tierra 439 tanques principales, 1958 blindados ligeros, 682 unidades de artillería convencional y 78 de artillería de cohetes, poseyendo en el mar un porta helicópteros, 6 fragatas, 7 submarinos y 22 buques patrulla, para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 18 mil 785 millones de dólares. Número 9. Pakistán. Por lo general, siempre ubicado por lo menos dentro de los primeros 15 puestos mundiales, Pakistán ha subido un lugar con respecto al año pasado para colocarse esta vez en la posición número 9, quedando por arriba de sus competidores más cercanos, Italia, Turquía y Brasil. Este país de Medio Oriente cuenta actualmente con una población de 238 millones de habitantes, de los cuales 1.140.000 son personal militar, 640.000 de ellos en activo y 500.000 en reserva. Acompañados en el aire por 357 aviones caza, 90 aviones de ataque a superficie, 54 aviones de transporte, 551 aviones de entrenamiento, 57 helicópteros de ataque y 250 helicópteros artillados o de transporte. Teniendo en tierra 2.824 tanques principales, 9.950 blindados ligeros, 1.897 unidades de artillería convencional y 560 de artillería de cohetes, poseyendo en el mar 6 fragatas, 2 destructores, 2 corbetas, 2 submarinos y 48 buques patrulla. Comenzando el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 7.690 millones de dólares. Número 8. Reino Unido. Manteniéndose durante ya varios años consecutivos en el puesto número 8 de esta lista, el Reino Unido desde hace siglos ha sido una de las potencias militares más poderosas sobre el planeta, principalmente debido a su gran presencia naval e influencia política mundial. Comenzando este año 2022 con las siguientes cifras. Una población total de 67 millones de habitantes, de los cuales 231.000 son personal militar, con 194.000 de ellos en activo y 37.000 en reserva. Acompañados en el aire por 119 aviones caza, 23 aviones de ataque a superficie, 40 aviones de transporte, 247 aviones de entrenamiento, 24 helicópteros de ataque y 211 helicópteros artillados y de transporte. Teniendo sobre tierra 227 tanques principales, 5.015 blindados ligeros, 215 unidades de artillería convencional y 44 unidades de artillería de cohetes. Poseyendo en el mar 2 portaaviones, 12 fragatas, 6 destructores, 10 submarinos y 26 buques patrulla. Para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 68.000 millones de dólares. Número 7. Francia. Permaneciendo también en el mismo puesto número 7 de años anteriores, Francia es otra histórica potencia militar que a lo largo de siglos de lucha se ha consolidado como una de las naciones más poderosas del mundo, que a pesar del fortalecimiento de sus vecinos, aún lidera al occidente de Europa en cuestiones militares con una población total de 68 millones de habitantes, de los cuales 240.000 son personal militar, con 205.000 de ellos en activo y 35.000 en reserva. Acompañados en el aire por 266 aviones caza, 125 aviones de transporte, 165 aviones de entrenamiento, 69 helicópteros de ataque y 366 helicópteros artillados y de transporte. Acompañados en tierra por 406 tanques principales, 6.558 blindados ligeros, 214 unidades de artillería convencional y 13 unidades de artillería de cohetes. Teniendo en el mar un portaaviones y 3 portahelicópteros, 11 fragatas, 10 destructores, 10 submarinos y 15 buques patrulla. Para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 40.900 millones de dólares. Número 6. Corea del Sur. Aunque de pequeña extensión territorial, Corea del Sur es una potencia que se ha mantenido desde hace tiempo en el sexto lugar del mundo, gracias a la enorme inversión de su gobierno en tecnología y equipamiento bélico, además de sus prósperos programas de cooperación militar con Japón y los Estados Unidos, teniendo actualmente una población total de 51 millones de habitantes, de los cuales 1.055.000 son personal militar, con 555.000 de ellos en activo y 500.000 en reserva. Acompañados en el aire por 402 aviones caza, 90 aviones de ataque a superficie, 41 aviones de transporte, 289 aviones de entrenamiento, 112 helicópteros de ataque y 627 helicópteros artillados y de transporte, poseyendo en tierra 2.624 tanques principales, 13.990 blindados ligeros, 6.894 unidades de artillería convencional y 574 de artillería de cohetes, teniendo en el mar 2 portahelicópteros, 18 fragatas, 12 destructores, 11 corbetas, 22 submarinos y 111 buques patrulla, para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 46.320 millones de dólares. Número 5. Japón. También con una pequeña extensión territorial, pero un rico historial bélico en toda su existencia, Japón permanece en el puesto número 5 de la misma manera que el año pasado, gracias también al avanzado armamento de sus tropas y a las iniciativas de desarrollo militar que mantiene con los Estados Unidos, contando actualmente con una población total de 124 millones de habitantes, de los cuales 295.000 son personal militar, con 240.000 de ellos en activo y 55.000 en reserva, teniendo 217 aviones caza, 23 aviones de ataque a superficie, 59 aviones de transporte, 425 aviones de entrenamiento, 119 helicópteros de ataque y 435 helicópteros artillados y de transporte, acompañados en tierra por 1.004 tanques principales, 5.500 blindados ligeros, 694 unidades de artillería convencional y 99 unidades de artillería de cohetes, poseyendo en el mar 4 porta helicópteros, 4 fragatas, 36 destructores, 6 corbetas, 21 submarinos y 6 buques patrulla, comenzando así el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 47.482 millones de dólares. Número 4. India. Una de las potencias asiáticas más poderosas del mundo, la India también permanece desde hace años en el cuarto puesto del ranking, gracias a la gran inversión de su gobierno en armamento y entrenamiento militar, debido en buena parte a su colindancia con rivales internacionales como China y Pakistán, y teniendo en la actualidad una población total de 1.339 millones de habitantes, de los cuales 2.605.000 son personal militar, con 1.450.000 de ellos en activo y 1.155.000 en reserva, acompañados en el aire por 564 aviones escasa, 130 aviones de ataque a superficie, 253 aviones de transporte, 353 aviones de entrenamiento, 37 helicópteros de ataque y 768 helicópteros artillados y de transporte, teniendo en tierra 4.614 tanques principales, 12.000 blindados ligeros, 3.411 unidades de artillería convencional y 1.338 de artillería de cohetes, poseyendo en el mar un portaaviones, 13 fragatas, 10 destructores, 22 corbetas, 17 submarinos y 128 buques patrulla, para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 49.600 millones de dólares. Número 3. China. Consolidándose desde hace años como la tercera más poderosa potencia militar del mundo, gracias a su extremadamente rápido ritmo de modernización tecnológica y militar en todos los aspectos, China cuenta el día de hoy con algunas de las más avanzadas armas sobre el planeta, todas de fabricación propia, y en la actualidad posee una población total de 1.397 millones de habitantes, de los cuales 2.510.000 son personal militar, con 2 millones de ellos en activo y 510.000 en reserva. Acompañados en el aire por 1.200 aviones caza, 371 aviones de ataque a superficie, 286 aviones de transporte, 399 aviones de entrenamiento, 281 helicópteros de ataque y 631 helicópteros artillados y de transporte, teniendo en tierra 5.250 tanques principales, 35.000 blindados ligeros, 5.854 unidades de artillería convencional y 3.160 de artillería de cohetes, poseyendo en el mar dos portaaviones y un portaelicópteros, 49 fragatas, 41 destructores, 70 corbetas, 79 submarinos y 152 buques patrulla, comenzando el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 250.240 millones de dólares. Número 2. Rusia. La segunda mayor potencia militar del mundo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ha logrado modernizar vastamente a sus fuerzas armadas después del colapso de la Unión Soviética, y durante las últimas décadas se ha consolidado como uno de los líderes mundiales armamentísticos en cielo, mar y tierra, contando hoy día con una población total de 142 millones de habitantes, de los cuales 1.100.000 son personal militar, con 850.000 de ellos en activo y 250.000 en reserva. Acompañados en el aire por 772 aviones caza, 739 aviones de ataque a superficie, 445 aviones de transporte, 522 aviones de entrenamiento, 544 helicópteros de ataque y 999 helicópteros artillados y de transporte, teniendo en tierra 12.420 tanques principales, 30.122 blindados ligeros, 14.145 unidades de artillería convencional y 3.391 de artillería de cohetes, poseyendo en el mar un portaaviones, 11 fragatas, 15 destructores, 86 corbetas, 70 submarinos y 59 buques patrulla, para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 154.000 millones de dólares. Número 1. Estados Unidos. Ocupando el primer puesto en poderío militar de todo el mundo, también desde terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos invierten en la actualidad una extremadamente alta cantidad de dinero en fortalecer y modernizar a sus fuerzas armadas año con año. Cuentan con la tecnología militar más avanzada y tienen una población total de 335 millones de habitantes, de los cuales 1.832.000 son personal militar, con 1.390.000 en activo y 442.000 en reserva. Acompañados en el aire por 1.957 aviones caza, 783 aviones de ataque a superficie, 982 aviones de transporte, 2.661 aviones de entrenamiento, 910 helicópteros de ataque y 4.553 helicópteros artillados y de transporte. Teniendo en tierra 6.612 tanques principales, 45.193 blindados ligeros, 2.837 unidades de artillería convencional y 1.366 de artillería de cohetes. Poseyendo en el mar 11 portaaviones y 9 portahelicópteros, 92 destructores, 22 corbetas, 68 submarinos y 10 buques patrulla. Para comenzar el 2022 con un presupuesto anual de defensa de 770.000 millones de dólares. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería. Restort, Mateo Manuel Dirieburna, médico Rubén Darío Fonseca B, un tal Oscar por ahí, Gustavo Durant, Emanuel Ceoane, Ana Gamiño, Tomás Aristeyn, Andrei Jesús Espinoza, Víctor López, Kelvin Cero, Horacio Mata González, Michael José Mayor Gasar Azar, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Ferry Fox, Gustavo Plaza, Gerardo Sánchez de la Barquera, Rivenc, Nazareno Bérgamo, Emilio Anguiano, John Wick y Víctor Guzmán Godínez, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.